Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Bueno gente, estamos en el barrio de Santelmo, en una tarde espectacular de sábado, en esto que ustedes están viendo, que Claudio D'Amico les está mostrando en la cámara, en lo que se haya denominado el folclorazo. Y estamos con dos de los responsables de unos tantos que tuvieron que ver con la organización de este evento. ¿Cómo ha sido la experiencia, Mati? Bien Ale, estamos cumpliendo un sueño, estamos cumpliendo un sueño colectivo de muchos y de muchas. Realmente que la voz de la cultura pueda expresarse en el marco de la Argentina que se viene. Es el trabajo impresionante, colectivo, un montón de compañeras y compañeros que hemos hecho un esfuerzo hermoso por que esto sea una realidad. Creemos muchas cosas. Entre esas cosas que creemos, creemos que estos cuatro años de neoliberalismo han devastado al país y creemos que hay que reconstruirlo. Pero no reconstruirlo solamente materialmente, sino que también tenemos que reconstruir espiritualmente la debaca que nos han dejado estos personajes siniestros. Hemos tenido un tropiezo hace cuatro años atrás y el pueblo se ha dado cuenta de eso y hoy está revertiendo la situación. Y entre muchas de las cosas que estamos diciendo hoy aquí es que vamos a volver a tener un gobierno popular y necesitamos restituir. A veces acá hablamos de rehacer el ministerio, pero restituirlo porque hay que devolvérselo al pueblo. Se lo han robado al pueblo y necesitamos que la política la restituya al pueblo el ministerio de Cultura. Pero no cualquier ministerio de Cultura, sino un ministerio de Cultura con una profunda visión nacional y plurinacional para poder reconstruir espiritualmente a nuestro pueblo. Obviamente, Germán, este objetivo que nos está planteando el compañero va acompañado hoy de unas manifestaciones distintas, manifestaciones artísticas. ¿Qué podemos contar de la gente de lo que se vio y se escuchó hoy acá? Y bueno, hermano, lo que podemos contar hoy es que estamos felices, el pueblo está feliz porque es un derecho humano que ha sido privatizado estos cuatro años de gobierno, de neoliberalismo, como decía el compañero Mati, de un proyecto político que también tiene su historia desde hace 500 años. Macri viene a representar esa historia colonialista que nos priva justamente de un derecho fundamental, que es el derecho a la cultura, a nuestras expresiones en su amplia expresión, que como vos bien decís, este evento está representando en su amplia expresión a todas las expresiones artísticas, culturales de todo el territorio. Porque desde temprano hemos tenido música cuyana, hemos tenido chacarera, hemos tenido música andina, música de la cordillera, música del litoral, música del sur. Así que bueno, lo que nosotros hacemos humildemente es trabajar para el pueblo porque somos pueblo. Y bueno, pedimos porque venga un gobierno ahora que le devuelva esa dignidad al pueblo, pero como decía Mati, trabajando con el pueblo. Eso nos parece fundamental, así que celebramos este evento que es histórico también, teniendo en cuenta que el último evento que se hizo así masivo, hecho por el pueblo, fue en el año 73. Luego vinieron las políticas culturales neoliberales, la dictadura, luego el neoliberalismo y también hizo desaparecer a un montón de compañeros que trabajaban por la cultura. Y hoy es el renacimiento de este nuevo hecho histórico, cultural del folclore. Así que celebramos y le mandamos un saludo enorme a toda la gente que ha participado y en todo el territorio nacional, toda la gente que está escuchándonos. ¿Algo para agregar, Mati? No, simplemente agradecer porque Vale la Peña es parte de esta construcción colectiva, es parte de dejar grabado en la memoria histórica de nuestro pueblo el registro. A nosotros nos gusta que quede en la retina, ¿no? Y que quede en la memoria. Y a veces nos peleamos con la tecnología porque siempre preferimos no estar pendientes de estos artefactos, sino de nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro cerebro. Pero también cuando pasa el tiempo y uno le cae estos registros, los valora muchísimo. Y seguro que es un registro hermoso para las generaciones que vienen. Nosotros y nosotras trabajamos mucho de lo que hacemos, lo hacemos por la gente que la está pasando mal hoy, pero también lo hacemos por las generaciones que vienen. Y Vale la Peña con su generosidad y con el trabajo enorme que está haciendo desde poder retratar y dejar grabado estas actividades, el trabajo de tantas trabajadoras, trabajadoras de la cultura, es maravilloso. Así que nada, agradecerles siempre por estar donde tienen que estar.